¿Qué tal amigos? Hoy les voy a enseñar a ordenar estas fechas que tenemos por acá. Voy a darle control Z. Estas fechas que tenemos por acá, en este caso sí están bien ordenadas, en forma ascendente, del menor a el mayor. Entonces suele verse que en algunos procesos de contratación hay demasiados objetos del trabajo realizado, ¿no? Y están en muchos casos desordenados por fechas. Es decir que este puede estar arriba, este puede estar abajo. Y es un lío ordenarlo de forma manual. Lo que vamos a hacer en este momento es copiarnos todo esto. Ya lo tengo listo por acá. Este es el que está copiado y ordenado. Luego procedemos a desordenarlo. Lo he desordenado las fechas, he copiado lo mismo. Pero lo he desordenado las fechas. El siguiente paso es control C, copiar y vamos a pegar en otro Excel para el ejemplo. No lo vamos a mover las celdas, vamos a dejar tal y como está. Vamos a seleccionar la parte de arriba. Vamos a ir, vamos a agrandar un rato. Vamos a ir a inicio. Vamos a ir, perdón, a datos. Vamos a ir a filtro y ya se han filtrado. El siguiente paso, vamos a tratar de filtrar en esta ocasión, miren que si se va a poder, de en forma del más antiguo al más reciente. Y no me permite. Esto es por esta razón si ustedes lo leen. Entonces, quiere decir eso, que hay que estas celdas volverlas a descombinar. Todas las celdas tienen que estar descombinadas. Descombinamos todas las celdas y ahora vamos a proceder a filtrar nuevamente. Y ya se han ordenado. Ahora vamos a proceder otra vez a combinar las celdas. Y ahora vamos a comparar si es que se ha hecho bien. Fíjense, construcción, sistema de micro riego, Wankarani. Es el mismo de acá, las fechas también coinciden. El siguiente, Kivincha, también residente. Las fechas coinciden. Aquí también el nombre. Las fechas coinciden también. Por último, vamos a ver el Ayuhatun. Ayuhatun. Las fechas coinciden. Entonces, todo está bien. Lo único que yo tengo que hacer ahora es copiar esto. E ir a pegar a mi Excel principal, que es acá. Y sí, le voy a dar en reemplazar estos datos. Pero en el momento que ustedes hagan, obviamente va a estar vacío sus celdas. No solo hemos usado esto para un ejemplo. Y vean, no se han movido nada las fechas. Voy a darle control Z. Otras voy a cliquear aquí. Control B. Y tampoco el número 12.72 se va a mantener. Sí. Se mantiene 12.72. No se ha movido absolutamente nada. Es así como deberíamos ordenar. Ahora, ¿qué vamos a hacer cuando hay traslapes? Ya está de una forma más fácil de hacer el traslape. A veces suele ser que las fechas no suelen querer filtrarse, como en esta ocasión. Cuando pasa eso, lo que debemos hacer es agarrar nuestras fechas. Vamos a ir a buscar. Buscar. Y vamos a clicar en la parte de reemplazar. Por ejemplo, vamos a buscar la tecla número 7, que es el slash. Control 7. Y aparece esta barrita que significa slash. Y la voy a reemplazar por una letra Q. Y vamos a reemplazar todos. Vamos a aceptar. Como podemos ver, aquí se ha reemplazado por la letra Q. O por lo que ustedes quieran. Ahora, voy a volver a agarrar esas celdas. Y voy a buscar otra vez algo. Esta vez voy a buscar la Q, por lo que había reemplazado. Y voy a volver a reemplazarlo por un slash. Y voy a reemplazar todos. Y otra vez se ha reemplazado. De esa forma, de 100 pueden los filtros actuar bien. Si es que no les ha dado a la primera. Esto puede ser porque han copiado directamente. También pueden hacer un pegado especial. Como datos, nada más. Pegado, pegado especial. Y usan el pegado de valores. Que puede ser uno de este dato. Y recién hacen el proceso de lo que yo he hecho. De reemplazar el slash por alguna letra. Y volverlo luego a reemplazar por el slash mismo. Aquí acaba el video. Nos vemos en una próxima.